vamos dando un poco de bienvenida Arracha el León estamos desde muchos sitios ahora mismo Arracha el León Buenas tardes de Venezuela del Cairo Arracha el León bienvenida también las profes de Perú Argentina igual vamos comenzando vamos a hacer una presentación desde Albón vamos a hacer una breve presentación bilingüe y vamos comenzando va ahí va igual así conais Marín bueno va Arracha el León es que ricasco y te va a hacer un ciclo honetara eskidetsa da abide bakarra izengurua duena Marían irelankidea danak ezagutzen dozuena eta eta zaraigara propazamen online honen aurkezpenak egingo ditugunak zaio hauetan trebakuntza trebakuntza ziklonek zeizaio izango ditu horietako bat izango da aliberekoa baina biren artean aukeratu beharrekoa eta oroara azte arte arratzaldetan izango ditugu beintzat España arreztatzuko ordutegian beste hain baterialdeetan ba beste ordu batzuetan izango dira eta ba bueno batez ere eskerrak ziklon parte arteagatik eta izena emateagatik UNED Bitas tardes aqui desde ALBON estamos Sara y mi compañera y yo María que os queremos dar la bienvenida al ciclo de formación la coeducación es nuestro camino se trata de una propuesta online que comenzamos hoy y que tendrá una duración de seis sesiones que la siguiente será una simultánea en la que habrá que elegir y por lo tanto será cada 15 días en los martes en horario a nivel estatal de cinco a seis y media luego cada una en diferentes franjas horarias según desde donde os baileis conectando Trebakuntza cicloa o alboanen eduqalboanen aurrera dara maguna eskaintza formativoaren parte da eduqalboan gehienok daki zuenez 20.00 en saudetenak espazio entran va parte arzandun saudetelako amen saudeten gehienak es itaile en eskuntza comunitatea Este espacio formativo se enmarca también dentro de toda la oferta que desarrollamos desde educación tanto formal como no formal en alboan más concretamente en eduqalboan que es nuestra comunidad educativa para educadores y educadoras que hemos creado pues con muchas de las personas que estáis aquí participando Eskidetsa da alboanen lantzandugun oso gai garrantzitzu bat está en bat urtetan lantuduguna eta ba horrena in bat proposan menditugu está ba ikasgelan zein astialdean lantud daitezkenak gure webgunean aurkituko duzu eskietza autodiagnostikoak egiteko materiala ba bai eskolan eta ba astialditaldeetan eskuntza materiala kunitate didaktikoak ipuinak eta beste eain bat eta eraberean ere badaukagulekua baita gure esperientziak elkar banatzeko eta elkar laguntzarako eskietza komunitateak medio edo bide trebatzo espazio hauek horrela eraman ditzakegu ba finantzak eta publikoari esker eta hain zuzen kasuanetan lankidezarako euskal agentzia eta bizkaiko foru aldun diaren hain zuzen baina ez bakarrik finantzaketari esker ba iziketa ba beste ain bat jenderi esker aurrera gindezakegu eta hor ba beste ain bat eragile daude historikok gurean elkar lanean haritu direnak ba lanola gaur enmen daukagun feia alegría egk egk baina egk eta 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 baina la coeducación como aquí nosotras llamamos lo comento así porque lo hablábamos un poco antes de empezar nosotras hacemos referencia más al término de coeducación hablando de esa perspectiva de género dentro de la escuela aplicada en la escuela y aquí que tenemos mucho profesorado de la red de profesorado de feia alegría pues como hacer ese pequeño apunte entonces nosotras hablamos de coeducación que es una de nuestras temáticas principales y dentro de esta comunidad de educa aluan y tenemos una amplia propuesta para implementar tanto en el aula como en espacios de tiempo libre educativo en nuestra web podéis encontrar recursos tanto para elaborar autodiagnósticos coeducativos en el centro en los grupos como diferentes materiales educativos o unidades didácticas cuentos próximamente cómics y más recursos que estamos en ello y también ofrecemos un espacio de acompañamiento para compartir en nuestras comunidades de práctica de coeducación que tienen más o menos recorrido pero estamos en ello pues acompañándoos en las propuestas que estáis desarrollando y también mencionar que todos estos espacios de formación son posibles gracias a la financiación pública que tenemos ahora mismo con este proyecto con la Agencia Bosca de Cooperación y con la Diputación Foral de Vizcaya y no solo gracias a ella sino también pues a la colaboración y al trabajo con otras organizaciones instituciones aliadas con las que venimos trabajando conjuntamente como son tanto Fe y Alegría como el Consejo de la Juventud de Euskadi como UESI desde la Universidad de Mondragón Eta bueno eskerrak matea está bai Miriam eta bai Jesús eita bai parte hartzen arizareten guzti hoiere gaur rarratzalez edo egunean zehar hemen egoteagatik eta bai akinez azuela basuen eskusten dogula txata bai basalantzak aldera edo comentarioak egina izan eskero bagero saioan maieran danak jaso alizateko jaso alizateko eta pizkat aiei erantzuna bihateko eskerrikazko y hoy comenzamos este ciclo con una ponencia de la iniciativa de género de la institución educativa de Fe y Alegría ahí tenemos para ello a Miriam Sandoval y a Jesús Castellón que desde Nicaragua nos van a compartir la importancia también de ampliar este enfoque de la coeducación y tener una perspectiva y una mirada más global que nos conecte y que nos enseñe esa conexión desde lo local y lo global en este ámbito y queremos también agradecer su participación y la vuestra por estar aquí ahora por conectaros por vuestro interés y por todo lo que hacéis en vuestro trabajo en el día a día y sin más comentar que les vamos a dar paso y que ponemos a disposición el chat ahora para que podáis ir anotando preguntas o lo que os vaya surgiendo que lo recogeremos y al final dejaremos un breve espacio para que podamos también compartirles esas dudas y que nos puedan devolver un poco feedback y muchas gracias nos damos paso miriam jesús buenos buenos días estimada estimado equipo de alboa agradecemos el espacio de haber sido invitadas en este ciclo formativo agradecerles también a las profesoras y profesores que nos están acompañando y que se han conectado tanto de españa como de la red de centros de fe alegría esta mañana nos corresponde pues compartir nuestra presentación con referida al tema del cuidado en el centro de la vida esperamos poder lograr compartir desde nuestra propia experiencia esta temática vamos a iniciar pues haciendo una pequeña digamos introducción un pequeño antecedente de quiénes somos y dónde estamos como bien lo decía al inicio María el equipo de la iniciativa de género pues es un equipo que está ubicado en Nicaragua pero que forma parte de la federación internacional de fe alegría y de una de las iniciativas que busca cómo promover la misión y la visión de fe alegría encaminada a la promover la perspectiva de género en el quehacer institucional vamos a hablar brevemente después como les decía quiénes somos la federación internacional fe y alegría un movimiento de educación popular y promoción social que fue fundado por el padre José María Velas en 1955 en Venezuela precisamente con la intención de buscar cómo llegar a esos sectores desprotegidos a esos sectores de escasos recursos carentes de escuelas de centros que permitieran poder lograr que los niños y niñas pudieran acceder a la educación y a la escuela en ese sentido esta red de centro ha ido creciendo de tal manera que como con el éxito que tuvo la experiencia se fueron fundando escuelas en diferentes partes de Latinoamérica actualmente contamos con más de 935.844 participantes estudiantes más de 40.000 trabajadores y estamos ubicados en más de 1.15.000 áreas geográficas en 22 países decirles pues de que como fe alegría tenemos la 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 misión hacia la promoción de la identidad y la equidad de género en ese sentido este como movimiento existe todo un compromiso en esta en esta línea porque concibimos que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad y los mismos derechos tienen igual valor de ahí que pues fe alegría como parte de su identidad y para promover las causas de género se crea la política de equidad y igualdad de género con el objetivo de construir colectivamente la igualdad y la equidad de género desde la justicia social tener una una visión de desarrollo humano integral sostenible y el enfoque de derechos tanto en la gestión que estamos desarrollando en los centros educativos como con las poblaciones con quienes estamos trabajando esta política de equidad de género es una política que digamos enmarca nuestro quehacer hacia la promoción de la equidad y la igualdad hacia la reducción de la brecha de género y hacia la atención del cuidado en este sentido contamos con cuatro políticas esta política tiene cuatro políticas la política uno que es construir e institucionalizar el enfoque de equidad e igualdad de género en el marco del desarrollo humano integral también tenemos la política dos que es transversalizar y fortalecer la equidad de género en el movimiento y en toda su acción y la política tres y cuatro que es donde se enmarca un poco digamos las acciones del cuidado para la promoción de las acciones del cuidado romper roles y estereotipos de género tenemos la política tres fomentar el empoderamiento de las mujeres a nivel individual y a nivel colectivo del movimiento y la política cuatro que es la prevención y protección de serotolerancia a la violencia esta política cuatro realmente fue creada en la última revisión de la política de género porque realmente dado los contextos que vive Latinoamérica y la problemática de la violencia consideramos de suma urgencia enfocarnos también en la intervención hacia el cuidado también desde la mirada de esta prevención y atención de la violencia vamos a hablar ahora en materia del cuidado desde fe y alegría como coincidimos el cuidado como y lo vemos como una categoría ¿verdad? de cuidado que incluye las actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas y reproducción de las personas en este sentido esto supone también una responsabilidad para el mejoramiento de la vida humana lamentablemente la responsabilidad en temas de cuidado ha estado históricamente siendo asumida por las mujeres por la misma división sexual del trabajo por la naturalización de que cuidar le corresponde a las mujeres porque las mujeres son las que tienen sus hijos a las mujeres le correspondería entonces cuidar llevar a la atención médica los cuidados de la salud y en ese sentido donde estamos poniendo la mirada de pensar en la corresponsabilidad del cuidado trabajando para ir generando cambios desde la educación involucrar a los diferentes miembros de la familia en el cuidado y en el autocuidado también cuando hablamos del cuidado tenemos que considerar el cuidado que el estado también debe garantizar en la sociedad como el cuidado de la salud el cuidado de la educación aunque lamentablemente en muchas sociedades pues le corresponde más a la familia abocarse más a esta responsabilidad y el estado se va como haciéndose un poco más desentendido porque ha visto que se ha venido respondiendo de esa manera entonces tenemos que ver el cuidado también como el cuidado social no el cuidado únicamente que se limite en el seno de la familia y en ese sentido ponemos también aquí atención a cómo ir promoviendo el cuidado desde los hombres los hombres también pueden involucrarse más a las tareas del cuidado los hombres pueden involucrarse más al alto cuidado y los niños los niños y niñas mayores y los adolescentes también deben irse incorporando en las tareas del cuidado es importante ir generando estos espacios reflexivos buscar herramientas también que nos permitan cómo hacemos estas reflexiones en el seno de familia y en el seno de la comunidad educativa analizar por ejemplo cuánto tiempo se le dedica ay pero yo no me trajo el auricula que me trajo un anal que me presto creo que alguien tiene abierto el micrófono por favor Lisbeth ok si en este sentido les decía que es importante hacer las reflexiones del seno de la familia casualmente estuve revisando un manual de el ministerio de género de Chile que aporta alguna experiencia importante con herramientas para la corresponsabilidad de los cuidados y cómo se hace esta reflexión desde el seno de la familia desde la escuela también desde los profesores y profesoras sobre reflexionar el tiempo que dedicamos tanto al cuidado no remunerado como al trabajo que se hace fuera del hogar para aportar a los cuidados que muchas veces pues son los hombres quienes se dedican a esto o en otros casos también mujeres que además de trabajar fuera del hogar también dedican tiempo al cuidado entonces estas reflexiones te permiten ir valorando qué tanto tiempo cada miembro de la familia cuánto tiempo dedica a los cuidados cuánto tiempo dedica la formación cuánto tiempo dedica el tiempo de ocio y veremos cómo esa disparidad que hay en el cuidado tenemos que romper acortando esa brecha de género en los cuidados y esto es parte de los procesos formativos de educación y coeducación que estamos promoviendo entonces que sí que los hombres son capaces de cuidar son capaces de contribuir a su autocuidado son capaces de cuidar a la familia de cuidar del otro de hacer gestiones comunitarias de hacer gestiones en la escuela de hacer gestiones por la salud de la familia entonces tenemos que tener esa perspectiva de un cuidado más integral tener considerar que es un tema de derechos humanos también el cuidado ir más allá de verlo limitado es un tema de derechos humanos es un tema de derechos ciudadanos y ciudadanas las mujeres también tenemos derecho al desarrollo social a la formación profesional al cuidado de su salud y eso lo vamos logrando en la medida en que nos vamos involucrando todo y toda en el seno del cuidado en este sentido también queremos nosotros hacer énfasis que más allá del cuidado en el seno de la familia como vemos también el cuidado este el cuidado global el cuidado más allá de reducir cómo este incide la manera en cómo vamos valorando el cuidado no solo de las personas sino de el entorno de la naturaleza y del medio precisamente aquí quiero con esta lámina les quiero presentar una frase de un grupo indígena de África la frase Ubuntu Ubuntu que significa humanidad hacia otro o bien yo soy porque nosotros somos tiene una mirada más social una mirada más incluyente de vernos reflejado no solamente que mi bienestar es único y solo depende de mí sino que el bienestar de los otros también incide en mi bienestar y yo puedo incidir en el bienestar de los otros y las otras personas y así se me viene a la mente también el contexto que acabamos de vivir seriamente que el cual el mundo fue afectado como fue la pandemia del COVID-19 el cual evidenció que tan vulnerables estamos en temas del cuidado y qué importancia era ver cómo mis acciones podían afectar a los otros el usar o no usar mascarilla de manera individual cómo incido en las otras personas y cómo debemos cuidarme y cuidar a los otros entonces aquí cabe esta frase que dice yo soy porque nosotros somos y en ese sentido esta problemática de COVID-19 no solo evidenció la vulnerabilidad que tenemos con respecto al cuidado y a la relación de cómo cuidamos el entorno y cuidamos a los otros y a las otras personas también evidenció la fragilidad que hay en cuanto a las relaciones interpersonales a cómo afectó toda la problemática de la violencia que se agudizó de las afectaciones emocionales de las afectaciones que sufrían las niñas y los niños de sobrecarga sobre todo las niñas de sobrecargas laborales del cuidado y cómo tuvo su repercusión en el tema de la educación el tema de agrandar esa brecha educativa también y en ese sentido por fe de alegría en el 2020 declaró la educación en emergencia porque se considera que se debe retomar todas estas dificultades que se generaron por la pandemia entonces yo en este momento también quiero hacer énfasis en el cuidado del medio ambiente que precisamente yo les estaba diciendo más allá de mirar el cuidado como el compromiso hacia la familia los amigos de nuestro entorno más cercano cómo debemos ir más allá en el cuidado y la posibilidad de ver la importancia y la relación intrínseca que hay del mundo natural con no humanos con las personas y precisamente el despale indiscriminado el mal manejo de la basura el esmo que está provocando la fábrica toda esta problemática del calentamiento global como se está produciendo en zonas donde no estamos manejando adecuadamente el cuidado del medio ambiente y no estamos poniendo atención y consideramos que el calentamiento global es un invento y que no existe entonces cuando ocurren estas afectaciones a la naturaleza este daño fuerte que estamos viviendo por los cambios climáticos por el frío por las inundaciones como esto repercute en toda la humanidad y de ahí mirar el cuidado desde la perspectiva global lo que hacemos a nivel local va a repercutir también a nivel global y a la inversa entonces quiero dejar ahorita en este momento el micrófono a mi compañero Jesús Castellón quien va a dar continuidad a la presentación y va a profundizar en esta línea gracias bueno buenos días y buenas tardes compañeras compañeros voy a buenos días compañeras y compañeros y buenas tardes y buenas noches para algunos y algunas mi nombre es Jesús Castellón saludos a las y los que conozco y saludos también a las y los que no conozco yo quería iniciar presentando un pequeño video para que reflexionemos un poco a las ah 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 creo que jesús está hablando pero no se escucha bueno disculpen el cuidado en el centro de la vida acabo de presentar un video de un cortometraje que se llama Sorry dura un minuto y 58 segundos como ustedes pudieron ver este corto ganó el Oscar al mejor cortometraje sin embargo el mensaje que vimos es profundo tenemos que aprender no solo a tener el papel de un ser humano sino a ser humano la palabra overload que aparece en el ascensor significa que el ascensor tiene sobrecarga pero vimos que ninguna de las personas que estaban en el ascensor cedía a pesar de que todas y todos estaban atrasando cuando la muchacha vio entonces ella hizo la acción de salir para que el resto pudieran seguir entonces en nosotras y nosotros debemos de fomentar la actitud el compromiso el deber la contribución y la empatía esto lo quiero lo puse porque antes de entrar Jesús se cortó antes de entrar y pasar a la presentación al ver este video y hacer la reflexión yo me acuerdo que hace 30 años cuando yo ingresé al grupo de hombres contra la violencia de Managua veíamos la necesidad de abordar el tema de las masculinidades pero decíamos cómo cómo trabajamos con los hombres si el asunto de trabajar con los hombres es un asunto tan difícil porque representa el tema de los privilegios pedirle a los hombres que abandonen el privilegio entonces era cómo buscábamos metodologías en las cuales se pudiera hablar desde un desde un foco donde hiciéramos ver a los hombres que trabajar el tema de la igualdad y la equidad de género era algo que también nos iba a beneficiar a nosotros como hombres pero hoy en día analizando después de tanto tiempo y ver cómo las brechas de género continúan y este proceso ha sido tan difícil hoy nos reunimos y decimos hay que hablar con claridad o sea aquí ha habido un asunto de que los hombres no hemos soltado el poder de control y dominio no hemos cedido ante esos privilegios entonces este este video verdad y lo que se está hablando ahorita lo que decía Miriam de Ubuntu yo soy porque el otro es o sea estamos todo correlacionado entonces ahorita hay que hablar claro con los hombres y decirles que debemos de entrar en este proceso de cambio y que efectivamente vamos a perder privilegios y vamos a perder nuestro lugar de confort pero que a la larga vamos a ganar todos como sociedad en este sentido entonces vamos a pasar la a presentar la siguiente diapositiva en la en en la encuesta mundial que se hace sobre sobre el trabajo sobre el trabajo del cuidado haciéndole pregunta a los hombres y a las mujeres a las parejas esta encuesta es una encuesta mundial y se selecciona a matrimonio para hacerle la pregunta pero se hace de manera individual entonces y se les pide pues que den una información verá que es para término científico pues para poder medir cómo está entonces en este sentido cuando se le pregunta a los hombres por ejemplo si les enseñaron a cuidar los hombres dicen que no les enseñaron a cuidar y al preguntarles quién los cuidaba la referencia que ellos hacen es la referencia hacia la mamá la hermana la abuela la tía siempre están viendo que quien los cuidó fue una mujer en en esta encuesta por ejemplo una de las preguntas que hace esta encuesta es cuando los hijos se enferman quién los cuida o sea quién deja de ir al trabajo y quién asiste a las consultas médicas quién da el medicamento entonces al preguntarle a las mujeres las mujeres dicen que el 90% del tiempo lo cuidan ellas pero al hacerle esa misma pregunta a los hombres ellos dicen que ellos o sea un 73% de los hombres reconocen que cuidan a los hijos entonces pero también los hombres un 19% dicen que en partes los cuidan en conjunto y un 8% reconoce que siempre o usualmente son los hombres pero cuando le preguntamos esto a las mujeres dice que solo el 2% solo el 2% de las mujeres lo reconocen y un 8% de las mujeres dicen que en partes iguales o sea vemos realmente cómo está cargada el cuidado en las mujeres ahorita la Miriam mencionaba el tema del COVID y cómo esto vino a trastocar todos los procesos humanos y vimos por ejemplo los informes donde las mandatarias eran mujeres hubo una respuesta más asertiva y más rápida en estos gobiernos que estaban siendo dirigidos por mujeres entonces pero esta es una situación que ha creado una inequidad una desigualdad y que hemos y que hemos estado en este proceso de desigualdad entonces desde fe y alegría tenemos una propuesta que hemos venido trabajando nosotros somos una federación internacional que tenemos una política de igualdad y equidad de género que es la que rige todo el accionar en todas sus actividades y una de las propuestas que tenemos es el sistema de mejora de la calidad educativa entonces este sistema de mejora tiene cuatro procesos es el proceso de gestión directiva el proceso de enseñanza aprendizaje el proceso de construcción y ejercicio de ciudadanía y tenemos un cuarto proceso que es la interacción escuela comunidad todos estos procesos les pasamos y los analizamos desde una metodología que se llama metodología de transformación en clave de igualdad y paz el proceso el sistema de mejora de la calidad educativa es una propuesta amplia completa pedagógica que responde a la calidad educativa y ve tres grandes cosas una de las cosas es el tema de la enseñanza aprendizaje la lectoescritura la comprensión lectora el otro gran proceso es las matemáticas y el otro tiene que ver con los valores como tenemos poco tiempo en este proceso vamos a ver únicamente en esta presentación lo que tiene que ver con los términos de valores como trabajamos desde el sistema de mejora de la calidad educativa cada uno de los procesos y como los vamos vinculando entonces dentro del proceso de gestión directiva debemos de hacer una gestión de calidad en los centros educativos y los programas de fe y alegría deben considerar que un equipo directivo sea responsable sea el que anime el que revise el que evalúe el que haga la elaboración permanente de los proyectos educativos en esta propuesta cada centro educativo de fe y alegría tiene que hacer su proyecto educativo como ustedes pudieron observar en la presentación fe y alegría tiene muchos centros a nivel de estos 22 países sin embargo a la iniciativa de género únicamente pertenecen 14 países porque somos una federación y de esos 14 países no todos los centros aplican estos procesos entonces estamos trabajando con algunos centros pero vamos dando y construyendo las propuestas con perspectiva de género para toda la federación entonces dentro de la gestión directiva está el acompañamiento formativo a los diferentes miembros de la comunidad educativa también tenemos la creación de ambientes motivadores de entusiasmo y de comunicación asertiva afectiva de cuidados y de autocuidado o sea no solo un cuidado y un autocuidado para los para los estudiantes sino también para el personal docente y y el personal directivo entonces este proceso por ejemplo todos los años acompaña y es el que lidera la creación de los proyectos educativos desde aquí eh tenemos una red que se llama red acción enclave igualdad y paz es una red epistémica de docentes de fe y alegría con esta red trabajamos un nodo que se llama investigaciones desde ahí vemos nos ponemos los lentes de género para hacer estos proyectos educativos con perspectiva de género y ver que tengamos espacios autónomos de participación y organización libre de violencia con forma de gobierno democrático en las que se vivencien los valores de respeto tolerancia y solidaridad y se potencie la participación mediante equipos de trabajo de las diferentes personas de la comunidad educativa ese es un compromiso que que tenemos como fe y alegría y los equipos directivos deben fomentar todo esto con la comunidad educativa luego tenemos el proceso de enseñanza aprendizaje los procesos de enseñanza aprendizaje determina en gran medida el gran el tipo de educación de calidad que fe y alegría quiere promover entonces estos procesos de enseñanza aprendizaje cuando nosotros hacemos la revisión del contexto y de las necesidades del centro educativo entonces ya hay varias experiencias España tiene muy buenas experiencias de varios países en términos por ejemplo de la revisión de los textos escolares donde hay una carga hay una alta cantidad de autores hombres y habiendo mujeres en estas mismas áreas de de la ciencia las matemáticas la física la química pero siempre las editoriales retoman a hombres como autores para ponernos en los libros de texto entonces desde ahí se fomenta digamos una desigualdad entre hombres y mujeres en términos de de la ciencia pero también nosotros nos hemos dado a la tarea a revisar por ejemplo cómo están ausentes los mensajes de cuidado en los centros educativos y en los libros de texto y en el lenguaje cotidiano de de los centros educativos desde cuando uno entra al centro educativo no encuentra digamos un póster donde haya un hombre acompañando a su hijo a la escuela o un póster donde haya un hombre o un mural que podamos ver a un hombre dando el biberón la pacha como se le llama en los diferentes países o cambiando los pañales o o o dando medicamentos o dando cuidado solamente cuando hacemos campaña vinculada a este tipo de temas vemos que los centros educativos ponen en el en en la cotidianidad estas imágenes y estos temas entonces desde el proceso de enseñanza aprendizaje nos ponemos los lentes de género y trabajamos desde desde la propuesta de currículum con perspectiva de género entonces ahí cada plan de clase lo vamos vamos incorporándole la perspectiva de género y vamos haciendo este análisis de cómo desde las materias podemos estar fomentando el tema de la desigualdad tenemos el proceso de construcción de ciudadanía vamos a el proceso de construcción y ejercicio de ciudadanía para fe y alegría es sumamente importante y desde este proceso así como veíamos el ejemplo del video como las personas no cedían esos patrones de conducta los queremos cambiar en nuestra comunidad educativa este proceso considera la centralidad de la persona la promoción y vivencia de los valores humanos y la construcción de lo comunitario o sea necesitamos una 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 ciudadanía un ciudadano que sea consciente y que tenga fortalecida su identidad e incorpore en su cotidianidad el cuidado el tema del ejercicio de la ciudadanía lo trabajamos desde el nodo de relaciones socio afectivas y desde el nodo de las masculinidades igualitarias y de paz desde aquí en los centros educativos aseguramos ambientes sanos y seguros fomentamos el cuidado entre unos y otros los lenguajes no sexistas los espacios seguros el cuido de las plantas y sobre todo que los niños y las niñas tengan acceso a los diversos espacios de manera igualitaria estamos siempre cuidando por ejemplo que en las canchas siempre sean mixtas y hayan juegos mixtos y no que sea utilizada mayoritariamente por los varones entonces toda esta propuesta de construcción y ejercicio de ciudadanía son elementos que estamos incorporando en nuestros niños y en nuestras niñas pero desde la gestión directiva en toda la formación del personal docente lo estamos incorporando para que haya un efecto de cascada digamos gestión directiva los directivos los docentes los estudiantes y esto pueda llegar a los padres y madres de familia y desde el proceso desde el cuarto proceso que tenemos que tiene que ver con la interacción escuela comunidad desde los centros educativos en el proyecto escolar que construye cada centro es importante asumir procesos de proyección hacia la comunidad como un elemento clave para propiciar escenario en donde se posibilite desarrollar relaciones de cooperación autogestión y autorregulación entre las personas que comparten los territorios los barrios las localidades las ciudades estas relaciones no queremos que sean jerárquicas estamos desconstruyendo estas relaciones jerárquicas y de poder que impiden la construcción de proyectos de vida queremos que haya un desarrollo social y una calidad de vida de los ciudadanos todos estos tres procesos que mencionaba anteriormente la gestión directiva enseñanza aprendizaje y los procesos de ciudadanía todos interacción empoderan a la comunidad educativa y dan herramientas para transmitir a sus pares en las comunidades para que puedan transmitir un lenguaje no sexista con perspectiva de género que transmitan los cuidados que fomentamos en la escuela para que esto vaya siendo un proceso y vaya quedando en las comunidades en la comunidad educativa y haya cambio sabemos igual digamos que es un proceso largo algunos centros tienen mayor avance otros tienen menor avance pero todos están trabajando en esa línea y sabemos que el cambio de comportamientos y actitudes no es algo que lo podemos lograr de la noche a la mañana pero que estamos fomentando y como decía Miriam en la exposición fe y alegría ha declarado la educación en emergencia y estamos viendo digamos desde cada uno de estos procesos el tema del cuidado y el autocuidado con perspectiva de género pasando estos procesos de cuidado sobre sobre los procesos sobre el cuidado de la salud mental que ahorita con con toda la pandemia y ahorita que estamos en pospandemia es un tema que nos interesa muchísimo trabajar con las y los jóvenes y con los niños y las niñas porque es un tema que nos ha demandado y en y en los diagnósticos nos sale la necesidad de trabajar esta temática entonces la estamos incorporando todos estos procesos que tenemos desde el proceso lo transversalizamos y nos ponemos los lentes de género desde esta metodología de transformación en clave de igualdad y paz la cual tiene cuatro procesos cuatro procesos que tienen que ver con identificar aproximarse sensibilizarse a las desigualdades y violencia analizar interpretar comprender por qué la desigualdad y la violencia y de construir hacer concientización problematización y desnaturalización de las desigualdades y la violencia y un cuarto paso que es la construcción de la igualdad la equidad y la paz en este momento digamos es donde después de hacer todo el análisis ya sea de los libros de texto ya sea de cómo estamos socializando en los espacios es ahí en este cuarto momento donde construimos nuestra propuesta educativa diferente que tenga esa esa igualdad y esa equidad y esa paz incorporando los cuidados en esto en este contexto entonces por ejemplo fomentamos el 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 cuidado de la salud mental y el y el y el cuidado digamos como un valor humano fe y alegría como institución está fomentando la cuidadanía que es un término que no es de nosotros pero que no lo estamos hablando con las comunidades educativas para ir incorporando hacemos diferente desde las propuestas educativas por ejemplo en el term en en el cuarto proceso que tiene que ver con la interacción con la comunidad por ejemplo el cuidado con el medio ambiente y toda la parte de la relación con la comunidad por ejemplo con las instituciones con las municipalidades como nos facilitan árboles para que los estudiantes puedan ir a sembrar pero no solo sembrar un árbol sino responsabilizarse sobre el cuidado de un árbol y que este árbol pueda crecer de manera de fomentar el cuidado al medio ambiente y a la naturaleza pero también el cuidado de las plantas que tenemos dentro de los centros educativos también en el tema del cuidado de la salud mental hemos trabajado procesos con las y los jóvenes y los estudiantes para que aprendan a identificar sus emociones y puedan transmitirla hemos dado herramientas a chavalos y chavalas para que puedan hablar y fomentar hace ahorita acabamos de terminar un proceso de un proyecto que se llamó campaña a la luz de las niñas donde trabajamos para empoderar a las niñas y que desde niña a niña pudieran transmitir toda la la información sobre la prevención de la violencia y tenemos digamos como como varias propuestas educativas que tienen que ver con ir transformando el lenguaje y ir transformando la manera en que en que vemos las cosas y desconstruirlas lo que tradicionalmente nos han dicho que es natural lo estamos desnaturalizando desde estas propuestas educativas hemos tenemos una una variedad de propuestas educativas de documentos que hemos creado ahí están los documentos que apoyan cada uno de estos procesos para transversalizar la perspectiva de género el currículum con perspectiva de género la guía de relaciones socio-afectivas la guía 1, 2 y 3 para trabajar con las niñas el empoderamiento y la prevención de la violencia y está la herramienta pedagógica de investigación que nos permite hacer los diagnósticos en los centros educativos para saber cuáles son las necesidades en términos de género de construir la igualdad y la equidad la parte de la de la coeducación entonces todos estos procesos como fe y alegría es un movimiento de educación popular están están basados en la educación popular la la metodología de transformación en clave de igualdad y paz está basada en la metodología de Pablo Freire de la pregunta entonces estos estos procesos educativos que hacemos intentamos cambiar las representaciones sociales tradicionales por ejemplo hacemos concursos de memes con los chavalos estando contextualizados por ejemplo claramente no es fácil que los chavalos deconstruyan esta construcción social y abandonen los privilegios pero estamos fomentando en el día a día toda esta deconstrucción para cambiar ese imaginario social que que cotidianamente está ahí y pasa desapercibido entonces permanentemente estamos con los lentes de género para ir desconstruyendo eso bueno muchas gracias habíamos ahora abierto el espacio de preguntas comentario sugerencias gracias jesús gracias miriam si la idea era que que pudiésemos ahora como compartir un poco y tener un ratito de conversación en el chat no no tenemos preguntas no no han compartido por ahí no se han animado pero yo sí que tenía un par de cosas hay una hora vale vale pues luego me apunto yo la mía lees tú Alicia si quieres abrir el digo porque tampoco hay muchas igual si hubiese un montón pero me parece interesante también como poder escucharnos a nosotras no bien hola buenos días buenas tardes en la Argentina son las 14 y 2 así que terminando de acusar mientras que chava hola Alicia saludo a Jesús a miriam de fe alegría también pertenezco a fe alegría argentina y bueno las preguntas son más concretas en cuanto a lo que ya fue mencionando tanto miriam como Jesús que tenían que ver a ese resultado de la experiencia y de la investigación que se hace en fe alegría cuáles son las barreras más difíciles aún por derribar en la sociedad para poder avanzar en este proceso de una nueva masculinidad porque consideran que son las más difíciles y qué acciones concretas de las mencionadas y con prioridad se deben realizar en las comunidades educativas para seguir reconstruyendo y aprendiendo a vivir en una sociedad con igualdad y equidad de género gracias contestamos a cada una ok bueno yo creo que el cambio de paradigma yo lo mencionaba en la presentación el tema digamos de de los privilegios que hemos tenido los hombres es un tema difícil digamos porque estamos en una zona de confort realmente que alguien nos diga que vamos a dejar de estar sentados frente al televisor por ir a hacer las tareas domésticas pues no es como tan fácil o que le digamos a nuestros estudiantes que ahora van a compartir la cancha con las niñas cuando ellos han creído que es un privilegio de ellos tener el uso de las canchas entonces cambiar esas mentalidades es como difícil pero pero no no es imposible pues debemos de trabajar por el cambio de comportamiento y actitudes y desde ahí por ejemplo tenemos hay varias propuestas educativas para cambiar este tipo de 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 mentalidad ya les decía por ejemplo la construcción de memes por ejemplo con algunos con algunas redes de chavalos y chavalas nos ha funcionado donde ellos digamos son los que comparten digamos ese cambio y esto digamos ayuda casualmente en las propuestas por ejemplo en las propuestas que que vamos a publicar ahorita hay una que se trabajó entre Ecuador Argentina que tiene que ver con el con los piropos por ejemplo otro problema que en los diagnósticos se nos ha presentado el piropo es piropo o es acoso entonces claramente digamos es un acoso sexual y y y y en muchos países está tipificado sin embargo es algo que se continúa utilizando tradicionalmente muchas de las niñas en el diagnóstico nos decían que se sienten acosadas tanto por compañeros de clase como por por otros cuando salen de la escuela y desde ahí tenemos toda una propuesta educativa para trabajar con los y las estudiantes el tema de los piropos entonces cómo cómo ir cambiando esta mentalidad hay que fomentar digamos en los centros educativos los mensajes positivos sobre las masculinidades los hombres cuidadores hacer ver por ejemplo al a los y las estudiantes porque es un asunto de cambiar que yo como hombre eh tengo que estar claro que también puedo cuidar que es una responsabilidad mía cuidarme cuidar a los demás cuidar el medioambiente pero también con las niñas cambiar ese esa mentalidad ese paradigma de que eh tienen la responsabilidad del cuidado asumida de cuidar a otras también dar trabajar con las niñas el darse permiso de hacer otras acciones que no limiten eh casualmente hay un libro de una compañera que se llama eso o sea puedo cuidar sin renunciar a a todo lo que las mujeres renuncian eh por el por el cuidado pues entonces trabajar con los niños la incorporación de los cuidados como como una valor humano pero también trabajar con las niñas este proceso de de construir que tienen la responsabilidad del cuidado por encima del cuidado de las y los demás por encima de todos yo brevemente quería reforzar en esa línea última que decía Jesús eh como también logramos trabajar todo el tema del empoderamiento con las niñas y las mujeres y las adolescentes porque si vos desde pequeña te educan que tu rol en la casa es cuidar y que cuidar está por encima de todo o porque eso es lo primordial y de repente eh como que se va haciendo de un lado o se va quedando de un lado ese derecho que vos tenés como niña como mujer a tu desarrollo personal a tu formación a tu cuidado al cuidado de tu salud porque primero es cuidar y vos y además de eso se nos enseña que lo tenés que hacer bien y que una como mujer lo sabe hacer bien y que los hombres lo van a hacer mal entonces como los hombres van a hacer mal las tareas mejor las hago yo mejor no dejo que lo haga porque lo va a hacer mal y claro y si no le vas enseñando desde pequeño al niño como hacerlo entonces no lo va a aprender verdad y por otro lado también el tema del empoderamiento de las niñas y en ese sentido y todo el tema también por ejemplo de que la niña además de apoyar en la casa por lo menos es muy en Latinoamérica tal vez no sé cómo es en Europa pero muy en Latinoamérica es que la niña apoya a la mamá pero además si la mamá no está la niña debe darle de comer al hermano y la niña también debe lavar la ropa del hermano entonces de repente la niña está ya aprendiendo a la reproducción del rol del cuidado y se deja y el niño va a la calle el niño juega el niño hace sus tareas el niño ve tele pero el niño no colabora en las tareas no hay una corresponsabilidad entonces pienso que es algo que lo tenemos que ir trabajando y también recientemente pues con todo el tema de prevención de la violencia se trabajaron pues como ya lo decía Jesús ahora en la presentación las guías metodológicas para trabajar la autoestima en las niñas el empoderamiento el tema de la relación con la familia el cuidado de la niña el cuidado de las otras también entonces esa es la otra cara de la moneda que no debemos de cuidar gracias muchas gracias gracias un placer saludarte que te tuvimos por aquí el año pasado bueno ya hace dos ya podemos decir que hace dos yo me gustaría sumar como algo también a esto que comentaban Jesús y no porque hemos estado algunas de las personas que estamos haciendo parte también de de esta sesión de un ciclo de masculinidad es verdad en el que hemos adquirido como bastantes claves respecto a esto como desde distintas miradas y como por enfatizar me parecía interesante el concepto de desempoderamiento de los chicos que trabajábamos mucho en estas sesiones es el empoderamiento de las chicas pero también el desempoderamiento de los chicos y ese es un eje considero consideramos desde luego desde Albuan que conviene trabajar y en ese sentido también por recuperar intervenciones previas también de Jesús en esta línea yo creo que también pasa por hacer conscientes a los chicos de que esa masculinidad además de agredir a sus compañeras los agrede a sí mismos es decir es una construcción que daña su su integridad tienden a cometer excesos a ponerse en riesgo a adquirir una serie de hábitos conductuales que los perjudica quiero decir como ya desde ese punto de partida y ese cuidado entendido hacia afuera pero entendido hacia adentro a que no se saben cuidar a sí mismos y que yo creo que eso es algo esencial y que creo que también conviene poner como sobre la mesa como eje importante de trabajo y sin más por aportar un poco también a lo que comentaban las compañeras María Barcato gracias sí por ejemplo una de la en el 2020 inmediatamente entra la pandemia y nos mandan a trabajar desde nuestra casa todas las reuniones empezaron a ser virtual entonces por Skype el Zoom no estaba tan avanzado tan de moda entonces nos reuníamos por Skype y cada vez que le preguntábamos a las compañeras cómo les estaba yendo entonces siempre nos decían estamos a tope estamos full porque estamos en la casa y no podemos dejar de hacer no podemos dejar de estar viendo que no está esto terminado que no está aquello que no ha hecho la tarea no es lo mismo que irse a la oficina que estar trabajando desde la casa entonces pero nos decían algunas compañeras pero eso no pasa con con mi esposo o sea mi esposo se mete a trabajar y llega a trabajar entonces desde ahí por ejemplo baja la calidad digamos del trabajo por ejemplo que desarrolla la mujer a la entrega por ejemplo tenían para entregar determinado trabajo en un tiempo pero como asumieron muchas tareas de la casa tal vez podían tener algunos retrasos o cumplían pero con un sobrefuerzo entonces como como nos comentaban estas cosas hicimos una una campaña que una de las imágenes que aparece en el en una de la de la diapositiva fomentaba casualmente que los hombres debíamos de incorporarnos en los cuidados y mandarnos por ejemplo tareas a los niños hombres a los baroncitos que nos enviaran desde sus casas haciendo actividades entonces algunos niños nos mataron videos lavando arreglando su ropita limpiando la casa entonces para hacer la reflexión digamos con ellos de la importancia de asumir estas responsabilidades desde muy pequeños y irlo comentando digamos entonces era era escucharle a los niños por ejemplo decían no 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 es algo que hago no es algo que estaba que me que me ponían a hacer pero como lo llevé como una tarea entonces me lo me dijeron que lo tenía que hacer pero entonces esa era la reflexión digamos porque si le preguntábamos a las niñas si lo hacían claro estamos hablando de centros educativos de Latinoamérica si le preguntábamos a las niñas si lo hacían las niñas si decían que lo hacían entonces ahí digamos partía la la reflexión con 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 todos los y las estudiantes en el grado y en otros centros educativos digamos porque cada centro prioriza digamos cuál es la dificultad que está teniendo pero en otros centros priorizaron el hecho de hacer mural de hacer este mensaje por ejemplo los chavalos decían el miento de la deconstrucción de la masculina y de hegemónica que también podrían demostrar no por el hecho de demostrar afecto dejaban de ser un combo o perdían privilegio entonces este tipo de mensaje por ejemplo los chavalos comentaban que fue como parte digamos de de la campaña que salía digamos por las redes de la federación y los países la también la compartían y entonces los estudiantes de los centros educativos entraban al Facebook y compartían digamos sus reflexiones sus mensajes de manera de que fuera también como no sólo para el centro educativo sino intercambiarse entre otros entonces estos procesos son los que queremos digamos como subir de escala para que más chavalos puedan ser mensajeros de esta nueva masculinidad de esta nueva forma de relacionarse no sé si tienen más preguntas comentarios vamos a buscar en el chat ahora sí que no hay en el chat ¿no? entonces hacía un comentario Betty de antes de hace un ratito sí de la importancia de hablar en positivo ¿no? era cuando se transforma las actitudes y hacer énfasis en las responsabilidades correcto así tendría que ser remarcar lo positivo y la asunción de responsabilidad de que que todas y todos tenemos responsabilidades que asumir ¿verdad? y también pensar de que cuando vamos educando a las niñas y a los niños en la corresponsabilidad del cuidado vamos preparándolos para la independencia nos vamos preparando para la autonomía es muy latinoamericano que bueno no sé también me imagino que para las mamás estamos ahí más pendientes ¿no? de que los chicos de que coman de que esto que la ropa que esté lavada pero no digamos estamos haciendo esta reflexión de que en la medida que va asumiendo responsabilidad es una actitud para la vida es una actitud para vivir en sociedad que te hagas cargo de vos mismo tu persona y cómo ir trabajando desde los primeros años desde etapas tempranas esto vamos construyendo ese ser humano ese hombre realmente que va a asumir otras responsabilidades porque hemos ido enseñándolo a que se tiene que ir haciendo y que eso le va a servir para su propia vida y su propio desarrollo además de contribuir en la familia y aportar con estas tareas yo sí que tenía de antes ahí voy a pillaros un par de comentarios o comentario pregunta reflexión una por un lado era como si teníamos tiempo pero bueno ya nos queda menos si les ocurría algún ejemplo para compartir de cómo hemos ido hablando también con el tema de masculinidades y la pregunta más concreta pero si había algún ejemplo así de alguna experiencia que les pudiera gustar como destacar o rescatar especialmente en algún centro educativo tal vez algo concreto que nos pueda también como inspirar y dar ideas eso por un lado y por otro a mí también desde la clave de Alboan y desde el acompañamiento que hacemos al profesorado acá y esas redes y esas lo que nosotros llamamos comunidad de práctica que tenemos tanto para el profesorado de lo formal como educadores y educadores dentro del ámbito del tiempo libre educativo y que ustedes tienen las redes de acompañamiento profesorado ahí me surgía también como que aprovechando como este espacio en el que estamos de todos los lados y que me ha parecido súper enriquecedor también desde ahí y el poder ver que estamos todas en ello pues como que si se nos podían ocurrir o si se les podía ocurrir como algunos puntos de conexión de claves de cómo podamos hacer algo más juntas aparte de las cinco sesiones que nos quedan y del trabajo que ya venimos realizando con ustedes pero bueno como esas yo creo que eso lo súper o lo rico especialmente de las comunidades con las que trabajamos es el poder compartir las experiencias de cada una y de cada uno y ponernos en red en conexión y tejer esas esas redes de acción entonces bueno pues un poco para ahí esas dos algo concretito que que nos puedan compartir y algo en la línea también de comunidades y redes gracias ahorita ahorita que estábamos construyendo las propuestas educativas haciendo uso digamos haciendo buen uso de las tecnologías por ejemplo las las profesoras y los profesores ¿verdad? respectivamente cuando daban un tema por ejemplo sobre el cuidado entonces en la reflexión con los y las estudiantes los chavalos y las chavalas por ejemplo decían lo que pensaban cómo lo vivían y cómo lo van a transformar al final del proceso asumen compromiso entonces el el compromiso que hacen entonces lograban el el compromiso digamos lo lograban y lo pasan o sea después de este tema mi compromiso eso es entonces la profesora digamos recoge los compromisos desde las que hacen digamos los chavalos y las chavalas los niños y niñas y y lo tiene digamos y nos lo pasaba pues y luego vamos viendo pero esto digamos nos sirve como para ir con ellos con ellos y ella haciendo el proceso de seguimiento y de evaluación sobre ese compromiso que asumieron pero también ese compromiso que asumen en el aula de clase les sirve digamos como la parte de la presión que tienen como como compañeros y compañeras de clase de cumplir digamos eso porque bueno estuvimos en la clase y cada quien se comprometió va y de repente el mismo grupo pues se convierte en un en un cuidador de no de que no se incumpla digamos eso que se que se comprometieron de ejemplo si yo me comprometí porque porque yo reconocía a la hora que estábamos en la sesión que yo le faltaba el respeto a las niñas las enamoraban o algo entonces cuando si yo incumplo los otros compañeros y las otras compañeras me lo recuerdan ya y y las profesoras van como dando un seguimiento digamos de de esto eso digamos es como 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 algo que 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 le ha funcionado digamos en en los centros a las profesoras y que nos sirve también como de como de memoria pues de de esos de esos procesos que los niños y las niñas hacen como lo van transformando pues eh eso en en relación a la segunda pregunta eh que tiene que ver con lo con lo de la red nosotros bueno como como iniciativa de género y la red de acción en FLAI igualdad y paz tenemos un sitio web que donde están digamos toda la 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 el material que se va publicando ahí está tenemos grupos de whatsapp donde están digamos todas y todos los docentes que 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 integran esta red de estos catorce países eh y los encuentros las asambleas y hacernos asambleas y reuniones digamos por ejemplo si hay un profesor que está tenemos los cuatro nodos de investigación el de currículum el de relaciones socio-efectivas y el de más polimianos si hay eh los profesores se integran no a todos los los nodos sino al que les interesa por nodos también tenemos digamos como también tenemos grupos de whatsapp y nos reunimos por zoom eh periódicamente para ir revisando digamos todo el trabajo cómo van los diagnósticos cómo va cómo cómo van eh la ejecución de las propuestas si necesitan algún material comparten y se retroalimentan entre uno y otro eh normalmente los nodos están compuestos por tres o cuatro países entonces vemos digamos que aunque sean eh puede ser un país de Centroamérica como un país del sur o del Caribe pero la problemática de genio la problemática de violencia eh eh es algo que es latente en todos los países y cada uno de los países igual lo afronta de diferentes maneras y entonces así se van retroalimentando en algunos países la violencia es más aguda y es más difícil de abordar en otros puede ser más fácil porque a veces a través de los ministerios hay leyes que están propiciando eh la incorporación por ejemplo Perú acaba de sacar una normativa que la la el lenguaje inclusivo tiene que ser sí o sí en toditos los centros educativos eso no es en todos los países eh pero este tipo de cosas por ejemplo eh ello les parece interesante porque luego lo comparten con la comunidad educativa en su centro también y y van viendo pues la importancia de continuar trabajando este estos procesos entonces se pudieran integrar eh desde esos grupos igual ahorita nosotros vamos a iniciar un proceso de formación y tenemos una aula una escuela virtual y ahí igual se va a subir material documentación y los los profesores y las profesoras van subiendo digamos eh los trabajos que van haciendo y cómo lo van elaborando y ahí se van digamos teniendo una retroalimentación desde los foros desde las tareas que todos pueden digamos ir compartiendo y las reuniones pues que tenían entonces ahí pudieran integrarse entonces podemos hacer reuniones bien de mañanita para que sea bien de tardacita en en España y buscar los horarios que que nos calcen y eso Miriam sí bueno yo estaba viendo ahí que está eh un comentario de Denny Denny Julia de Perú ella dice qué estrategia se puede implementar en las escuelas hogar y comunidades sobre el autocuidado para poder encaminar también el proceso del cuidado de la vida bueno normalmente eh en esta temática siempre se recomienda que por ejemplo desde la de la propuesta curricular de los centros de las escuelas eh veamos esta temática donde cabe mejor y dentro de esos contenidos ver cómo se vincula el tema del cuidado como un tema del derecho de los derechos de las niñas y los niños verdad y también de responsabilidades las niñas y los niños tenemos derechos pero también tenemos deberes y responsabilidades con los otros entonces pienso que desde esa perspectiva se tendría que ir reflexionando con los niños y las niñas de esta temática y también buscar herramientas yo les mencionaba hay un documento que se llama paso a paso la corresponsabilidad de los hogares es un documento que consulté del ministerio de la mujer y de género de Chile ahí en ese documento aparecen algunas herramientas algunos cuadros algunas estrategias que se pudieran trabajar claro que adecuándolo un poquito al nivel de los niños y las niñas por ejemplo para reflexionar sobre el cuidado y la participación de todos y todas también las acciones y no solamente también pensar por ejemplo cuando hay niños menores cuando hay ancianos quién hace esas tareas en tiempo libre cuánto tiempo dedican ellos al juego hacer los deberes escolares a colaborar con la familia mamá o el papá en algunas tareas que se hacen en la casa entonces puede hacerse a nivel primero de aula con los niños y las niñas estas reflexiones pero también dependiendo de la dinámica que tenga la escuela porque a veces tienen encuentros con padres y madres de familia pudiese ser un tema que se aborde en la agenda de la reunión de padres y madres de familia para que sea un trabajo más integrado porque no solamente dejarlo aislado con los niños sino también como la familia se involucra un poco más en esto Jesús mencionaba también cuando se hacen murales en la escuela que tanto estamos transmitiendo mensajes a través de ya sea de murales otro tipo de material que elaboremos donde se pongan imágenes de niños o adolescentes jóvenes haciendo acciones del cuidado a veces incluso en la calle te puedes encontrar a mí me encanta muchísimo cuando voy en el autobús y veo papás con sus niños tratando de dar el biberón tratando de darle un herber una comida todo incómodo pero lo está haciendo lo está empezando a hacer entonces como también rescatamos todo esto y el compartir las experiencias también de los niños y las niñas de lo que hacen como los hacen que opinan sobre eso que den aportes más críticos y más constructivos y analizar también el beneficio que esto conllevaría en la familia como ven a su mamá su mamá si se distrae para su tiempo libre que hace la mamá o que hace el papá que observan en temas de emoción de sentimiento entonces que todo esto también lo hace y a uno lo conecta los niños y las niñas están muchas veces conectados con su papá con su mamá con sus emociones tal vez no siempre se habla de eso pero me parece que es bien importante porque ahí dices hay que por qué pasará esto con mamá porque como dice Jesús la pedagogía de la pregunta ¿verdad? y que nos va a dar la respuesta que ellos mismos van a dar y van a ir buscando toda esta reflexión y este análisis de la importancia del cuidado mío de mi entorno del cuidado de los otros y la otra entonces en ese sentido esa sería pues mi aporte para Denny ¿verdad? y este ella dice que con relación miro la frase del video o sea ella lo pregunta por la frase que se reflexionó en el video presentado que no hay que pensar solo en uno mismo sino que también incluso también poner algunos tipos de video así como este por ejemplo y que los niños opinen sobre eso y qué les parece y por qué pasó lo que pasó y qué cosas se puede hacer diferente y después conectar un video con la realidad cotidiana entonces creo que en esa parte es bien importante este tema desde la educación desde el aula de clase sí hay una pregunta aquí no sé si es afirmación si pueden los docentes pueden tener acceso a la metodología de transformación ahorita solo leí una pincelada pero está toda la guía todo el documento y están las herramientas también en el sitio web hay una pregunta ahí también cómo trabajar con los adultos en Perú hicimos una 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 de las de las propuestas educativas se trabajó con con estudiantes adultos y el tema que trabajamos fue el tema de los privilegios entonces hay una propuesta educativa para trabajar los privilegios aunque está digamos para para niños y adolescentes pero se puede adaptar digamos para trabajarla igual con con adultos porque está digamos toda la documentación todo el paso a paso dentro de la guía y cómo cómo trabajar realmente Denny menciona y otra compañera menciona que es un proceso difícil pues el hecho de romper los paradigmas y cambiar esto en la cotidianidad es 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 algo difícil pues pero no es imposible y hemos visto que han habido avances y cambios en 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 la forma de relacionarnos pues o sea una de las cosas es es esto por ejemplo que ahora los estados como este decreto que acaba de pasar Perú y algunas leyes que tiene Argentina y otros que están así pues eso no no nos ayuda y nos empodera para llegar y trabajar en los centros educativos pero todas estas propuestas pues están allí y pueden ser adaptadas y replicadas a tanto a a jóvenes como a personas adultas también sí no sé si te fijaste hay un comentario María de parte de Luis González y me parece un comentario muy importante estoy totalmente de acuerdo con ese comentario un factor que limita trabajar los cambios verdad estos paradigmas de en cuanto a la asignación de roles y tareas en las familias en las familias es la costumbre la costumbre también la cultura ¿no? como tenemos un hábito una costumbre pero que además es porque así se nos ha venido educando y enseñando hemos venido aprendiendo a hacer las cosas de una determinada manera dice que ve la costumbre como un factor muy influyente y que en muchos casos es un tipo de ley que los niños deben realizar ciertas tareas y la niña otra en el caso de Guatemala ese tipo de acciones en casa y fuera de ella es normal en este sentido los roles de género en muchas regiones está definido y resulta difícil sensibilizar el cambio por lo que iniciar procesos de sensibilización en estas regiones es urgente es correcto en la medida en que vayamos trabajando vayamos poniendo atención a estos temas no forzarlos pero se van a ir dando paulatinamente porque las cosas que son aprendidas también se pueden desaprender y cambiar y cambiar para mejor para beneficio de todo y todas y sobre todo para garantizar pues el bienestar de los miembros de la familia ¿no? por igual muchas gracias os queríamos agradecer enormemente la participación el espacio y todo el rato compartido estaban algunos nuevos comentarios por el chat recogemos todo y como os comentábamos también por ahí eso enviaremos la presentación Jesús ahora también está ¿no? compartiendo algunos enlaces lo recogeremos todo y lo enviaríamos también por correo en estos días y también comentar que os enviaremos también una evaluación que eso además nos ayuda ¿no? a reportar y a mejorar y cuando finalicemos el ciclo de todas las sesiones lo que haremos también será subir las ponencias ¿no? los diferentes espacios que hemos tenido todos a la web al canal que tenemos en Albuan de YouTube ¿no? entonces pero todo eso os iremos informando y eso es agradeceros enormemente y recordarnos también que la próxima sesión nos enviaremos los dos enlaces para porque hay que elegir a las dos sesiones que además una de ellas es con el tema masculinidades y otra con el empoderamiento también ¿no? de de mujeres entonces justo de de estos dos temas que hemos sacado especialmente hoy pues lo retomaremos el 31 de enero y y sin más ahí de nuevo agradecer es que ricasco Donoi ¿cómo se dice? gracias es que ricasco es que ricasco es que ricasco gracias muchas gracias un placer grande y gracias por todos los aportes y comentarios igual también un gran abrazo todos y todas se cuidan cuídense abran abrid micro si queréis este es el momento de saludarse a tomar alguna fotito ahora es que ricasco vamos a poner hay cámaras si quieres claro fotos de grupo no se vayan la gente chau a todas nos vemos prontito vamos a hacer la foto que ricasco gracias por todo chau chau gracias gracias a la red de fe alegría a todas las profes y los profes que nos acompañaron y a los profes de España también excelente presentación hola beti hola verónica chau ¿cómo estás? un saludo desde venezuela a la próxima bueno bueno adiós estaremos en contacto estaremos en contacto para la próxima reunión de redacción ¿verdad? para encontrar nuevamente y continuar con estas reflexiones muchas gracias muchas gracias un abrazo chau 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 chau